La opinión del abogado Eduardo Soto a esta hora. Ahora, primero que nada, yo hace aproximadamente un mes atrás, yo les dije a ustedes que en la primera reunión que había habido, aunque no salió a luz pública, habían discutido la posibilidad de que iban a reinstituir el programa de Visa Parol. Lo pueden ver en mi video que yo lo saqué enseguida, y yo alerté a ustedes que esto podría ser una realidad. ¿Y qué pasó? Es una realidad. Así es. Ahora tenemos, hemos devuelto al programa que existía hasta el año 2017 cuando hubo los famosos insupuestos, dependiendo de si usted lo cree o no, ataques a diplomáticos en la embajada americana, que causó el cerramiento de esa embajada hasta la fecha, y se volvió a abrir hace ya dos meses atrás. Y en gran parte, estas noticias que estamos llevando esta tarde a ustedes, también incluyen que la embajada americana de La Habana ahora va a expandir, va a crecer, va a empezar a tratar otros casos, aunque la gran mayoría de los casos de los cubanos en la isla de Cuba que se tratarán a partir de hoy y hasta el futuro, y hasta que haya un cambio, será aún todavía en Guyana. Pero, tremendas noticias. Así es. Porque si estudiamos la historia de las 20.000 entradas que dan adicionalmente y que fueron dando adicionalmente a los cubanos en la isla de Cuba hasta el año 2017, si no me equivoco fue alrededor de septiembre 2017 que cerró la embajada y el programa de reunificación, se daba al cubano desde el año 2008-2009 unos 20.000 entradas adicionalmente a las reclamaciones familiares. ¿Qué significa esto? Número uno, el cubano que está en la isla mayormente a partir de la fecha de efectividad, y no tenemos todavía fecha de efectividad, yo me imagino que pronto tendremos esa información y aparte de eso, los detalles de cómo va a funcionar este programa. Porque una cosa es decir, bueno, vamos a empezar de nuevo a dar 20.000 entradas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A quién le van a dar prioridad? Habían personas que habían ido a la embajada americana a la mara, lo habían entrevistado, los mandaron para su casa con decir, esperas ya su viaje a los Estados Unidos y de repente un silencio tremendo y con una confusión, con lágrimas en los hogares acá de muchos cubanos y familias porque no sabían qué iba a pasar. Todas esas cosas tienen que entrar ahora en detalles y hay que estar a la expectativa con respecto a eso. Pero sabemos que ya vienen estas 20.000 entradas y en su función, cuando existía, lo que hacía era permitir a estos cubanos entrar sin necesidad de mirar al buletín de visa para saber cuándo es que venía a suceder. ¿Por qué? Porque al dar 20.000 entradas adicionales a lo que daban por el buletín de visa ¿qué hacía el cubano? No había que esperar. Si era un hermano reclamando a un hermano, la demora por el buletín de visa es aproximadamente 15 años en este momento, con la excepción de India, China, Filipinas y México, que inmigran más que nadie y las colas son mucho más largas. Pero el resto del mundo tiene una demora en esa categoría, F4, de aproximadamente 13 a 15 años. Pero el cubano entra con un parol que lo deje entrar legalmente acá sin respecto a las demoras que hay en el buletín y muchas veces esos 15 años eran 3, 4 años nada más. ¿Ok? En otras categorías, menos tiempo. Vamos a ver si esto vuelve a ser al igual que estaba en su función cuando estaba esto en vigor en el año 2017. Y pronto vamos a saber, sin duda, esto, cuáles son esos detalles. Otra cosa que permitía esto, el programa de reunificación o visa parol en su forma formal, era que permitía a personas que vivían con quien había sido reclamado entrar, aunque por buletín no podían entrar porque eran hijos adultos, hasta cónyuges de alguien permitía el grupo enorme de personas conviviendo con quien era reclamado entrar también al mismo tiempo. mi comunicación a ustedes esta tarde es que hay que esperar, pero vienen momentos muy buenos, vamos a analizar en cuanto salen los detalles, yo les comunicaré en mi mejor manera que lo puedo hacer para que el más sencillo lo entiende, esto, cómo va a funcionar todo en el futuro. Tenemos noticias de la Corte Suprema de los Estados Unidos en cual lamentablemente falla limitando el acceso a la Corte Suprema o las Cortes, mejor dicho, federales, para estas personas que apelan o desean apelar decisiones negativas de los jueces de inmigración. Este fallo de la Corte Suprema que es la corte más alta de los Estados Unidos y cuando falla crea ley para los Estados Unidos completamente, básicamente dice que si hay una interpretación diferente que uno quiere que un juez federal tome en diferencia o oposición de un juez de inmigración, ya no se puede discutir los hechos determinados por el juez de inmigración. Se puede discutir puntos de ley pero no los hechos. Por ese lado, noticias un poquitico feos. Tenemos título 42 que supuestamente se vence el 23 de mayo, ¿no, mi amigo Gustavo? Así es, aquí estamos muy al pendiente de esa fecha. Tenemos 18 estados que demandaron al presidente, al gobierno americano, al gobierno federal, en cual resultó en un paro temporal de la eliminación del título 42 y ¿qué es lo que es el título 42? La ley que permite a los que están en la frontera rehusar, permitir, ni siquiera entran en conversación con la persona, entrar a los Estados Unidos y hasta inclusive los deportan de una manera expedita. Todo eso vamos a saber en los próximos dos o tres semanas qué va a pasar. So, muchas cosas para discutir y analizar y para eso estoy yo acá y me preguntaron al empezar hoy si yo venía con energía. Yo no creo que me tienen que preguntar eso más, ¿no? Por supuesto, abogado, lo vemos en este momento con esa energía y gracias, gracias por estar en sintonía de nuestro programa Inmigración que lo transmitimos del lunes a jueves de 5.30 a 6 de la tarde hora del este en los Estados Unidos. Recuerden, el número de teléfono está en pantalla 305-446-8686 nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí puedes escribir tu pregunta al 1-305-301-902 32-37 me contagió abogado con esa energía. ¡Gracias!